Podcast. Mundo Ibna. Bienvenido al Mundo Ibna. Explóralo con nosotros y descubrirás, gracias al inglés, que este mundo es más grande de lo que te imaginas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más al podcast del Ibna. Mundo Ibna. Desde aquí les saludo, como siempre, a su amigo David y estamos junto... ¡Ah, Kiki! ¿Cómo están? No. Justo dije yo, voy a empezar diferente el podcast y pregunto cómo están. Pero ya que estamos hablando de eso, ¿cómo estás? Estoy, como siempre, muy feliz, muy emocionado de estar nuevamente en este espacio, nuevamente estar junto a ti, Kiki Domínguez. ¿Qué tenemos el día de hoy preparado? A ver... Hoy día va a sonar mucho la palabra renovación. Así como ven, yo vengo con un look renovado. Este ambiente también se renueva. ¿Cómo así, David? Así es, renovación. Como ustedes habrán podido ver a través de las redes sociales del Ibna, nuestro podcast se ha renovado. Hay nuevo contenido, nuevas fotos, así que vayan y denle like, comenten y hagan todo. Entonces, nos hemos renovado. Como ven, nosotros nos hemos renovado. El espacio se ha renovado y las diferentes actividades y programas que ofrece el Ibna también se ha renovado. Por ejemplo, tenemos Breaking Arts, que deben haber escuchado por edición o por Instagram, por Facebook. Yo nací como un bebé de un programa, de una convocatoria de Breaking Arts. La cuna. Una cuna, hace más o menos dos años. ¿Y qué era Breaking Arts en ese entonces? Era un programa, un casting, en el cual tú presentabas tu talento, demostrabas tu talento. Si cantabas, si bailabas, si jugabas fútbol, todo podrías demostrarlo. A través de una competencia, una competencia virtual. En lo que más importaba era tener likes, me gustas, compartir. Ahora, la dinámica cambió un poquito. Ya no es una competencia, sino un espacio en el que tú puedes demostrar tu talento en vivo. O sea, vas a tener la oportunidad de compartir. Si eres un profesor de baile, vas a poder mostrar tu danza. Si cantas también. Entonces, es una súper oportunidad para que tú puedas mostrar tu talento. Bueno, un poco recapitulando, resumiendo lo que ha dicho Kiki. Y antes Breaking Bad, Breaking Bad, yo si no me equivoco, no soy yo. Antes Breaking Arts era una convocatoria en donde más o menos era un concurso. Tú presentabas tu talento, tú presentabas tu proyecto, concursabas y en base a eso, bueno, el ganador se presentaba, ¿no? Ahora es una vitrina para todos aquellos estudiantes del IPNA que tienen algún talento oculto, que tienen un proyecto personal y quieren compartirlo, bueno, con toda la comunidad IPNA. Sí, así que ya lo saben, es una súper oportunidad. Y no me has preguntado cómo me ha ido. Cierto, a eso iba yo, a eso iba yo. Yo estaba esperando ahí en César. Tras bambalinas, Kiki me estaba comentando un poco su participación en Breaking Arts. Y ella tiene una historia ahí que quiere comentar. Chistosa. Lo que pasa es que como ustedes saben o si no saben, yo soy bailarina profesional. Y bueno, dije, vi esta convocatoria y dije, es mi momento, mi oportunidad ha llegado, tengo que agarrarla. Y mandé un video. Pero lo gracioso es que en esta temporada, que hubo esta convocatoria, yo estaba en muletas. Entonces fue bien irónico porque yo estaba haciendo un casting de baile, pero estaba mal, estaba en muletas. Entonces dije, voy a enviar mi videíto ahí, a ver qué va a pasar. Envié mi video y para mi sorpresa pasé. Y ahora, ¿cuál era la siguiente etapa? Era enviar otro video. Y yo seguía lesionada. Entonces decía, ¿ahora qué hago? Tengo que grabar un video y no sé. ¿Y cómo voy a hacer? Entonces dije, voy a buscar en mi galería de videos súper antiguos. Dije, esto me va a servir. Y ja, y lo envié. Y así fue pasando. Entonces yo, mi mente decía, ponía como que un paralelo. Me voy a recuperar. Y cuando me recupere, ya habré pasado, habré ganado el casting. Y pues al final no gané y tampoco me recuperé. No, mentira. Fue mucho el tiempo en el que estuve lesionada. Entonces, este... Pero lo gracioso es eso, ¿no? Que estuve en una audición y estaba mal, ¿no? Un poco triste. Voy a contar mi triste historia. Y bueno, esa es la historia curiosa, ¿no? Yo creo que con un tecito de manzanilla te curabas de todas las lesiones. Ay, por favor, quiero varios, varios para pedir justo ahorita. Y cuál... Bueno, ya hemos hablado de Breaking Art. ¿Qué otro programa se ha renovado? Bueno, tenemos los workshops, los tan conocidos workshops. Los que son talleres virtuales que se han dado, que se dan a través de las redes sociales de Libna. Son virtuales, como digo. Nuestro productor aquí ha dado su propio workshop de cómo llevar tu podcast, ¿no? Cómo crear tu podcast. Han habido otros también diferentes y me parece que cada cierto tema... ¡Ah, otra vez! Otra vez que ir a hablar. ¿Qué quiero? Ella también lo ha llevado. Yo también le he dado un taller, por favor. Ha hecho de todo. Soy su compañera y no se acuerda de mí. Todo mal acá. Continúa, por favor. Ah, bueno, ya. Si me vas a dar el pase, voy a contar. En realidad es una experiencia súper chévere en la que tú te puedes conectar al Instagram de Libna y puedes ver una clase, o sea, una clase súper gratis. Y hay diferentes talleres, como ya lo mencioné. Entonces, es una oportunidad para que tú puedas aprender algo nuevo y te diviertas las pases chéveres y sobre todo es gratuito, ¿no? Que es lo más importante. ¿Qué más? ¿Algo más que quieras añadir en cuanto a los talleres? Ah, cierto. Que se van renovando cada cierto tiempo. Entonces, tienes que estar atento a todas las redes sociales del Libna. Entonces, hemos mencionado ya algunos programas que ya existen, pero como venimos con esta renovación y cambio, hay algunos programas que se están gestando, están naciendo ahora. En pañalitos. Están ahí, ahí, haciendo agú, agú. Por ejemplo, tenemos Festivities, que es un programa en el que se celebran fechas súper importantes para Libna. Como, por ejemplo, San Valentín, que si Navidad, que si 4 de Julio, 28 de Julio. Entonces, estas fechas que son vitales, Libna decide celebrarla contigo. Como haciendo una actividad, haciendo una activación para que la pasemos chévere. Entonces, es una oportunidad muy bonita porque la pasas bonito y celebras una fecha importante. Claro, con la comunidad de Libna, con tus amigos, de clase, te vas y te reúnes. Hay, como bien dice Kiki, ciertas activaciones donde te pueden regalar que tu heladito si participas. Es más, hubo una hace unos cuantos mesesitos. Mesesitos por San Valentín. Nosotros no estuvimos, pero por ahí una palomita nos dijo que... Unos cupidos se fueron a diferentes sedes a regalar paletitas. Y tenías que decir palabras en inglés relacionadas al amor. Y si la acertabas, te daban tu heladito. Tu paleta. Así que ya sabes, tienes que estar atento porque Festivities es una muy buena propuesta y tienes que aprovecharla. Otra actividad nueva que recién se está gestando. Movie Time. Llega Movie Time. Esta actividad a mí me emociona personalmente. Yo soy un cinéfilo acérrimo, entonces para mí esto es la gloria. ¿Qué es Movie Time? Bueno, Movie Time es cine en Libna. Nuestro cine va a estar girando a través de todas las sedes de Libna. Ahora último, tuvimos... Una película. Una película. ¿Cómo se llamaba la película? Si tuviera 30. Esa. Y bueno, la dieron y sobre todo la película era en inglés. Y bueno, tenía subtítulos, pero lo más importante es que tienes una conexión directa, con el idioma nativo, ¿no? Entonces es una oportunidad porque la pasa chévere y sobre todo practicas su inglés. También estamos así medios tartamudos. Es la emoción por la renovación. Es la emoción por toda esta renovación que se viene. ¿Qué más? Tenemos que recordar que estas películas son elegidas por ustedes mismos, por el público. Entonces tienen que estar atentos a todas las redes sociales, que ahí van a estar enviando pues las películas que están contentas, ¿no? Las propuestas, ¿no? Las propuestas. Aparte también, algo que por ahí nos contaron es que la canchita, la gaseosa, todo va por cuenta de Libna. Cuenta de Libna. Así que solo lo único que tienes que hacer es ir y pasarla chévere con tus compañeros. Recordemos también que la primera fecha fue una colaboración que tuvo Libna junto con la embajada de Estados Unidos en Perú. Esta fue en Surco, ¿cierto? En Surco, en la sede Surco. Así que próximamente van a estar... Mi sede. Acá poniéndose la camiseta. Va a... Movie Time va a estar en las diferentes sedes de Libna, ¿no? ¿Qué otra actividad se está gestando? Y creo que ya es la última. Tenemos a Ibna Enjoy, que tiene un nombre así medio feliz. Disfruta. Disfruta. Disfruta, Ibna. Este nuevo programa básicamente es para una... Es cuando una marca externa, el Ibna, viene y decide compartir un poco de sus productos, de sus servicios con ustedes, con los alumnos, ¿no? Por ejemplo, hace poquito vino... Vino Bembos, en donde teníamos que girar una ruletita. Y de acuerdo a eso, pues, nos daban diferentes beneficios. Tenemos que decirlo que estas marcas vienen a... Si bien hacernos probar sus productos y sus servicios, también vienen con ciertos beneficios para todos nosotros, ¿no? Claro, exacto. Giraba la ruleta y te daban tu cuponera o te daban descuentos o te daban vales, ¿no? Vales gratis para determinados consumos. Así que es una muy buena propuesta, ¿no? Entonces, hemos hecho como que un resumen de los programas que ya han existido y de los nuevos que están naciendo. Pero los volvemos a repetir. A ver. A ver. Tenemos tres que se renuevan. Por ejemplo, aquí donde estamos... Mundo Ibna. Mundo Ibna. Tu podcast favorito definitivamente. Claro que sí. Mundo, Breaking Arts. ¿Dónde nace Kiki Domínguez? Donde nací yo, ahí. No nací en el hospital, nací ahí. No, Breaking Arts, que es una vitrina en la que tú puedes mostrar tu talento y difundir este arte que tienes, ¿no? Workshop, donde recibes talleres virtuales a través de las redes sociales del Ibna. Y si hablamos de los nuevos programas, tenemos festivities. Diferentes activaciones dependiendo de las celebraciones que se celebren, valga la redundancia, en dichas fechas del año, ¿no? Luego tenemos Movie Time, que es básicamente un cine en tu sede, ¿no? La idea es que puedas mejorar tu inglés y pasarla chévere con tus compañeros, comiendo canchita, tomando gaseosa. Así que espera que en cada sede va a ir este nuevo programa. Y finalmente, Ibna Enjoy, donde vienen marcas externas a darte cierta... Una degustación, un regalito ahí. Solamente por ser alumno Ibna. Así que ya sabes, todos estos beneficios te ofrece el Ibna para ti, para que pases una experiencia súper bonita y sobre todo aprendas del idioma inglés. Así que invitamos a todos a que se mantengan muy al tanto de nuestras redes sociales, porque ahí se van a informar de absolutamente todas esas actividades, las fechas, qué se está presentando. Los lanzamientos. Los lanzamientos. Tienen que estar súper pendientes porque ahí va a estar toda la actualización y los programas y las actividades pendientes para el resto del año. Y así llegamos al fin de este nuevo episodio en Mundo Ibna. ¿Cómo te has sentido, Kiki? ¿Renovada? Me he sentido renovada, sí, súper paz y amor con el mundo. No, mentira, me he sentido muy emocionada porque el Ibna tiene muchos cambios para nosotros, para los alumnos, ¿no? Entonces me he sentido muy bien y estoy feliz de estar de nuevo contigo. ¿Tú cómo te has sentido para cerrar este episodio? Muy bien, muy pleno, muy renovado, como dice Kiki Domínguez. Y estoy muy feliz por las nuevas actividades, estoy muy emocionado por las nuevas actividades que se están lanzando en el Ibna. Y recuerden que todos somos... ¡Ibna Lovers! Es increíble todo lo que el Ibna y el inglés tienen para ti, ¿no? Gracias por acompañarnos. Y recuerda, el mundo es tuyo.